Hola gente de youtube como andan hoy estamos en un nuevo vídeo o shepherds in fields as they lay in fields where they lay deep in their sheep on a cold winter sky that was so deep noel 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 o is the king of Israel 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 Amén. 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 Bueno, esto es el video de la Navidad. Bueno, vamos a ponerlo. Bueno, a toda la gente, a todos los mil suscriptores, les quería decir una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Espero que empiecen bien el año, que empiecen con buena vibra y con buenas ganas de empezar un año nuevo y un año más de vida. Bueno, eso nomás, así que espero que pasen las fiestas y acuérdense de suscribirse y denle like. Nos vemos la próxima. Bye. Amén. . . ¡Suscríbete al canal!